Y el día de ayer publicó una entrevista con Xochitl y le dice, bueno, siguiendo la propuesta de Agustín Basave, si tuvieran que decidir entre un candidato del frente, tú te volverías a medir pues con Marcelo, ¿no? Y ahí sí como que dijo, pues digo, finalmente ella se hizo candidata sin medirse con Ali porque todos declinaron y Marcelo no va a declinar, se va a cerrar. Y en una de esas, tú mismo dices, si ya estás sacando de pronto el, el, pues sí, el cobre entre comillas Xochitl y esa barca en que esa guarce, imagínate, pues igual y no se quiere medir con Marcelo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Legión Política. Pues hoy estaremos hablando de lo que está sucediendo en las pre-campañas, que no es pre-campañas, que no es pre-electoral, sino es buscar al coordinador. Lo que ya hizo el partido de Morena y lo que ya también hizo el Frente Amplio, donde dice Xochitl y Galvez que ella es la coordinadora del Frente Amplio porque ganó una contienda democrática cuando todo mundo se bajó y la que no se quiso bajar, la bajaron en el caso de Beatriz Paredes. Y también en el partido de Morena, pues Marcelo Ebrard salió con su berrinche y dijo que no fue claro este proceso, no aceptó realmente la preferencia tan alta que tiene la doctora Claudia Sigmund. Y también se lo están peleando, Mossi, ya salió Alejandro Moreno, Marco Cortés, hasta la misma Xochitl que lo quieren en el Frente Amplio. Dante Deallado también lo quiere en el Frente Amplio, pero también estaban comentando por allá, dicen que qué pasaría si el Frente Amplio dijera, porque tiene más tablas, más credenciales. Marcelo Ebrard, una contienda entre Mossi y también con el Frente Amplio, claro, Marcelo con el Mossi y el Frente Amplio va a estar Xochitl y Galvez. Para elegir, esa sería la propuesta de Dante Deallado y que al parecer no le agradó o dicen que no le agradó a Xochitl y Galvez esta propuesta. Por eso les comento, amigos y amigas, en este video donde la periodista Carolina Rocha y Julio Astilleros hacen unos comentarios en alusión a este proceso que se está llevando en este país, en México. Pero lo sorprendente es que el gobernador de Nueva León, Samuel García, también quiere ser candidato. Y el que está coqueteando descaradamente es el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, hágame el bendito favor. Todos quieren ser presidente de la revolución, pero la única que le está dando vueltas y vueltas al asunto es Xochitl y Galvez. No ha ganado nada y aún así está como su casa, la casa roja. Está bien infladita, ella encosto la casa y ella inflada en su ego. Y esto pues sale a relucir lo que señala muy acertadamente la periodista Carolina Rocha. Basta de simulaciones, basta de simulaciones, basta de vulgaridades, basta de fingir los dramatismos de cada candidato porque sencillamente esto es una contienda que todavía va a arder, pero no se me imaginen cómo va a arder cuando algún candidato diga yo voy por la candidatura de Frente Amplio. Háguense, es bola cantada. Se puede esperar todo de Claudio X González, se puede esperar todo de Alejandro Moreno y que no le metan un buscapié a Xochitl y Galvez con tal de favorecer a quien tiene más credenciales como es Marcelo Ebrard. Escuchemos y lo comentamos. El asunto no es nada más Casa Roja sino también es la naranja de la discordia y quién va a morder si Marcelo como el Evo de Adanieva cae, muerde la naranja y todos están peleando por tenerlo. Ahora, el problema del movimiento naranja y esta discordia es que andan muy desunidos. Ayer fue informe y tú, yo no sé si te vibraban los oídos porque hubieron gritos de gobernador, hubieron gritos de presidente, hubo de todo. Bueno, a Alfaro hasta lo volvieron a ser candidato. No, hombre. O sea, Marcebo y Adán Alfaro. Exacto, y Adán Alfaro, qué bonito, me encanta, le voy a hacer la caricatura. Y entonces, Alfaro, Adán Alfaro, se presenta en el informe de Pablo Lemus ahí en Guadalajara. No va Dante Delgado, para que veas los grandes símbolos, pero antes de que te enseñe yo, como ya le decían, gobernador, lo simpático es que él invita a Pablo Lemus, invita a que Alfaro, pues, haga uso de la palabra. Todos sabemos que Alfaro, pues, como que sí de pronto se hace presente con Lemus, pero le anda haciendo una campaña a las contras, desgraciado. Porque él apoya a Clemente Castañeda. Exacto, que es súper impopular, no hay forma, de hecho, no estuvo Clemente Castañeda, si bien vi, en el evento de Pablo Lemus, pero Lemus, muy inteligente, dijo unidad, le da la palabra a Alfaro, y Alfaro, primero, le dicen presidente, a ver si podemos tener ese bonito momento de video. Pablo Lemus, presidente municipal de Guadalajara. No, no, presidente Alfaro, es lo que te digo que está en paz. Sí, 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 una y otra y otra, y otra, y otra, y otra vez. ¿Qué es lo que dijo? Es que en Jalisco somos mayores de edad, políticamente hablando. Las decisiones de Jalisco se toman en Jalisco. Es decir, vete a volar Dante. Y yo expresé lo que pienso sobre el escenario. Bueno, se fue a volar Dante, y ahí está presidente. Pablo Lemus, muy bien, le da este espacio de momento de video, que aprovechó para escriturle en la cara a Dante, para que alguien todavía le hiciera sentir bonito, míralo como lo hace. Sí, gracias. Pero no puedo. ¡Ánimo, hermano! Tengo. ¡Presidente! 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 O sea, creo que es la última vez que lo va a volver a escuchar. Oye, pero a lo mejor lo proponen para presidente de Zapopan, presidente municipal. Él ya fue presidente de Guadalajara. De Tlaquepaque. Sí, le falta Zapopan, Tlaquepaque. ¿Tienes razón? Puede ser presidente municipal. Pues sí, porque algo raro pasa allá en Jalisco, que yo no entiendo que tú puedes ser, por ejemplo, Pablo Lemus fue presidente municipal primero en Zapopan, luego presidente municipal de Guadalajara, y ya va seguro para gobernador. Ojalá que con un partido unido. Y Lemus sí tiene cercanía con Dante Delgado, pero evidentemente Dante no fue porque no quería este momento de confrontación con Alfaro, que como viste, fue y escupitació para todos lados porque está furioso. Él quiere poner al suyo forzosamente en la silla. Y hasta ahorita Lemus le ha hecho gestos como de yo no voy a pelear contigo, pero va a ser gobernador. Y estuvieron otras figuras del Movimiento Ciudadano por ahí. Estuvo el otro al que también propusieron de presidente, que es Samuel León, Samuel García, y también estuvo Colosito, y también estuvo Salomón Chetoripsky, como tú sabes, quiere impulsar Movimiento Ciudadano aquí en la Ciudad de México. Y ahí dijo Lemus que iba de representante de Dante, pero es que eso no es tan cierto. Yo hasta donde sé, Chetoripsky no sabía que él iba a representar al Movimiento Ciudadano. Oye, Carolina, pero ya no hablas del presidente López Obrador. ¿Qué sucede? ¿Ya está de salida? ¿Qué pasa, Carolina? Mira, yo nada más quiero que conste en los anales de la historia que yo, antes de la supuesta decisión de don Marcelo, te dije, porque tú me decías, ¿de veras crees en una teoría de conspiración donde Andrés Manuel esté de acuerdo que se vaya por la libre Marcelo? Y yo te dije, sí, yo creo que está pactado. No que vaya a ser feliz a Morena, pero pactado está porque al presidente le conviene. Y tú lo vas a ver en las mañaneras, ¿sí o no te dije? Que Andrés Manuel no despotrica en contra de Marcelo es que ahí hubo una plática y una venia aparte. Que no camina necesariamente con Morena, pero sí camina con la estrategia presidencial. Y fíjate que don Andrés Manuel hoy volvió a recordar que lo ama a Marcelo. Y en el caso de Marcelo, ya lo dije también, es mi amigo, mi compañero, lo estimo. Y no puedo opinar más. Quisieran nuestros adversarios, porque es natural, de que hubiese fractura, una ruptura en el movimiento. No hay eso, ni habrá. Porque nuestro pueblo está a favor de la transformación. Ya con eso tú ya puedes dormir tranquilo. El movimiento se queda junto. La realidad es que no se va a quedar tan junto, pero Andrés Manuel es tan estratega político que sabe que una candidatura de Marcelo Ebrard solo le puede golpear a Xochitl. Esa es la mera verdad. Ahora, en un descuido a la que hacen declinar a favor de Marcelo es a Xochitl. Y yo no sé si has visto que ya hasta le preguntó René Delgado, periodista, obviamente en Televisa de tercer grado, pero en El Financiero tiene sus entrevistas. Y el día de ayer publicó una entrevista con Xochitl y le dice, bueno, siguiendo la propuesta de Agustín Basave, si tuvieran que decidir entre un candidato del frente, tú te volverías a medir con Marcelo, ¿no? Y ahí sí como que dijo, pues digo, finalmente ella se hizo candidata sin medirse con nadie, porque todos declinaron. Y Marcelo no va a declinar, se va a cerrar. Y en una de esas, tú mismo dices, si ya estás sacando de pronto el, pues sí, el cobre entre comillas Xochitl y esa barca en que es aguarse, imagínate, pues igual y no se quiere medir con Marcelo el candidato que surja entre Movimiento Ciudadano, que va a definir hasta el mes de diciembre, contra la que ya apuntaló el frente, la que subió el frente y que sostiene, aunque sea con pilotes aire y lo que sea, este, pero de ahí a medirse, pues ya. Claro. Oye Carolina, pero unidad. Ahí está amigos, ahí está la parte de lo que dice Carolina Rocha, no se mediría Xochitl y Galvez porque ya la tienen hasta aquí. Con tanta cola que le están buscando y ya la encontraron, pues obviamente lo que están intentando es la sociedad, bueno, unos cuantos de la sociedad están haciendo ruido, pero lo que buscan es que no se les caiga el negocio a Alejandro Moreno y a Mauco Cortés. Entonces, yo creo que hay que esperar, apenas las aguas están medio turbias y se podrán, pero así, tipo huracán. Esperemos y estaremos pendientes para darles más información respecto al proceso de lo que es Movimiento Ciudadano y el frente amplio que aún todavía hay muchas dudas. Yo con esto finalizo, amigos y amigas, amigo Francis le agradece su atención, su valioso apoyo en la suscripción de su canal Legión Política. Agradezco también su poderoso like y que se suscriban a su canal, como les dije, a su canal Legión Política. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós. ¡Gracias!